Hola. ¿Cuántos pensaban que no hablaba español? Soy el único puertorriqueño hincha de platense que está en esta sala hoy día. Me gustó mucho la charla porque voy a tratar de unir dos cosas, porque he visto muchas cosas antagónicas hoy. Yo estudié economía y biología, así que voy a tratar de unir esas cosas. Y no voy a defender ni la inteligencia artificial ni la creatividad, sino dar una explicación. Creo que muchas veces nosotros nos equivocamos pensando y leyendo libros que dicen que el mundo va a terminar, el ser humano desaparece. Lo mismo se decía después de la primera época industrial. La historia se repite y todos estamos acá. ¿Se recuerdan la publicidad después de la primera época industrial? Estaba la mamá en la casa, todo era plástico. Se hacían las cosas más fáciles, todo el mundo estaba bien. Entonces voy a tratar de hoy humildemente explicar esa unión que hay entre la inteligencia artificial y la tecnología y la creatividad. Porque la realidad es que nosotros, estos que están acá, somos la primera generación que tiene que vivir con lo bueno y lo malo de eso. Hay cosas malas, hablaron de los prejuicios. Si te entrenan con un prejuicio, ¿qué es lo que sale? Un prejuicio. Pero también hay cosas que son muy buenas. Yo siempre digo que la inteligencia artificial funciona bien entendiendo patrones en cosas que son perfectas. ¿Cuántos de nosotros que vivimos en Latinoamérica creemos que es perfecta? ¿Verdad? Entonces ese es un problema. A mí me encanta ver, yo no duermo muy bien, me encanta ver publicidad a las 3 de la mañana. Siempre digo el mismo chiste, pero lo repito de nuevo. ¿Qué puedes ver? ¿Al pastor brasileño que está dando el evangelio? ¿National Geographic? ¿O un comercial de 1-800? Son espectaculares los comerciales de 1-800. Nos agarran en contexto, cansados, y tú dices, el pelapapa 3000 funciona. Y lo compras. Así que bueno, como les decía, mi idea hoy, yo estudié Biología y Economía, voy a tratar de hacer un intento de cómo estas dos cosas pueden funcionar. Pero como les digo, yo tenía un profesor de finanzas, profesor de derribado, que me decía, tú sabes que la finanza es solo usar una tasa de interés para mover el dinero hacia el frente y hacia atrás. Y yo, diablo, si esas cosas me las hubiesen dicho antes, hubiese sido un genio. Voy a tratar de hacer humildemente lo mismo acá. Y como les digo, no quiero entrar en un conflicto entre si se va a acabar la humanidad, si vamos a perder cosas, si hay cosas que van a cambiar. Cosas que van a mejorar, cosas que quizás no mejoren tanto. Pero la pregunta está en cómo nosotros usamos la creatividad para poder mejorar lo que nosotros hacemos y cómo la inteligencia artificial nos ayuda a poder hacer eso. Una explicación muy breve. Oferta y demanda, lo que aparece en mi casa todos los días. AI es muy bueno para mejorar la oferta. Es optimización de patrones. Hace poco cuando estuvieron hablando del juego de ajedrez, el juego de ajedrez es perfecto. Un cuadrado, izquierda, derecha, arriba, abajo. En eso la inteligencia artificial es buena. Pero cuando lo miras del lado de la demanda, que son las cosas que nos entretienen, que nos gustan, pues en realidad es donde entra la creatividad. Y son las cosas que nos recordamos. Y por eso quiero partir con esto. Yo creo que lo que va a cambiar es lo siguiente. Hay conexiones cortas y conexiones largas. Lo explico muy rápido. La conexión corta son las cosas que se van a convertir en commodities, que se optimizan, que la gente va a decir, no me recuerdo. Las conexiones largas son su primer beso. ¿Todo el mundo todavía se recuerda de su primer beso? ¿Seguro? No escuché a mucha gente, así que parece que no fue muy bueno. Pero por eso quiero hablar de eso, porque creo que lo que sí va a pasar con la tecnología es que vamos a tener conexiones cortas, que no nos van a importar, y conexiones que importan. Y eso es donde nosotros nos tenemos que concentrar. La primera revolución industrial, lo que quitó fue las conexiones cortas. ¿Sí? Ah, tienes que lavar la ropa. Aquí hay una mejor manera de hacerlo. Te dedicas a otra cosa. Y eso es lo que va a pasar. Ella ahí lo que va a hacer es eso. Entonces, como le decía, yo hoy le voy a contar algunos ejemplos de cómo empezamos a trabajar con la creatividad las conexiones largas. Las que nos recordamos, las que nos importan. Es capaz que no se van a recordar nada acá, pero si yo le digo que parezco Morgan Freeman joven, quizás se lo recuerda. Ahí está el ejemplo. Cuando le dije lo de Platense, pasó otra conexión. Dijeron, ¿quién se imaginaría eso? Pero como le decía, mi idea es mostrarle alguna intersección entre la inteligencia artificial y la creatividad para cambiar conducta. ¿Sí? Y como les decía, no quiero ponerlo como antagónico, porque esto ha pasado antes. Es lo mismo de siempre, solo que se manifiesta de una manera distinta. Así que, bueno, les voy a mostrar unos ejemplitos. Y si lo hice bien, se supone que se queden como conexiones largas. ¿Sí? Y como les decía, hay tanto pesimismo y optimismo de todo esto hoy día que la verdad que yo como que me separo. Me separo porque uno le puede echar la culpa que estamos perdiendo cosas, que nos ponemos más vagos, que todo el mundo va a estar aún más contento en el futuro. Yo eso no lo sé. Pero les voy a mostrar algunas ideas que creo que pueden ser interesantes. La primera, corrupción en Latinoamérica. Y estamos en Forbes, así que les voy a mostrar una idea que se hizo en Brasil para que vean cómo se puede convertir usando la tecnología y la creatividad en una conexión larga. Cada año, 61 millones de dólares se divirtieron a fundar corrupción en Brasil. Si todo este dinero se quedó a una persona se quedaría el 8º en la lista de la lista de los bilionarios. Así que Forbes usa datos para crear una AI con la cara y la personalidad de este bilionario corrupto y para que se acuerda de su fortuna. Conhece Ricky Brasil, el 8º en la lista. La AI analizó más de 150 fotos de corruptos condenados en Brasil. Y usamos estos datos para llegar a algunos trazos, como, por ejemplo, la edad media, el tono de piel, la color de cabello, la color de olio. Para extraer la personalidad del rico, estamos hablando de un universo de más de 500 horas de audio, de más de centenas y centenas de páginas, de 65 fuentes diferentes, además de libros y fotografías. Con este datos en la mano, usamos la API Personalidad Insights que lo reveló como arrogante, self-centered y con la empatía. Luego usamos la AI Assist y el estudio de improvement con text-to-speech para enseñarles cómo entender las preguntas y buscar las respuestas. Cuando estaba listo, instalamos entrevistas para que los brasileños pudieran hablar de la corrupción en el mismo con una aplicación que creamos. ¿Es posible tener suceso en los negocios sin corrupción? ¿El problema del Brasil es solo la corrupción? ¿El señor es corrupto? Es posible ver la AI buscando la respuesta y cómo se sentía sobre la pregunta. Grosso, frustrado, feliz, confiado, y así. ¡Vamos a contestar algunos de mis métodos de negocios, pero no creo que sea un montón de cosas o otra. El Ricky Brasil tiene muy comunes de la corrupción. Es un cierto cinismo, una cara de pavio. Besides being the first AI to give an interview to Forbes magazine, Ricky Brasil and his fortune impacted society through various media and showed every Brazilian the size of the problem. Because only a well-informed Brazil will get this filthy billionaire off the list. ¿Será? Ja, 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 ja. Y eso lleva a un desarrollo que ustedes se pueden recordar o cambien una conducta. Les muestro uno más. Creo que esto también es importante de que muchas veces la capacidad de procesamiento nos va a dar ciertas mejoras, pero hay problemas más grandes en el mundo que uno tiene que tratar de resolver. Y de cierta manera ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la creatividad para poder cambiar un pensamiento o una forma de ser. Les muestro otro. Mi nombre es Sweetie. Soy 10 años o I live in the Philippines. Every day I have to sit in front of the webcam and talk to men. Just like tens of thousands of other kids. The men ask me to take off my clothes. They play with themselves. They want me to play with myself. As soon as I go online they come to me. Ten, hundred, every hour. But what they don't know I'm not real. I'm a computer model. Made piece by piece to track down these men who do this. Webcam child sex tourism is a new phenomenon that's spreading like an epidemic. Men from rich countries pay children in poor countries to perform sexual acts in front of webcams. These crimes happen tens of thousands of times each day. The UN and the FBI estimate that 750,000 pedophiles are online at any given moment. We estimate that tens of thousands of kids, some of them only six years old, are abused behind cams in the Philippines alone. But instead of hundreds of thousands of convictions, we could only find six men who have ever been charged. Our solution proactive policing. To stop predators we need to patrol the websites where they commit these crimes and catch them in the act. We went undercover posing as a 10 year old Filipino girl on public chat rooms. Sweetie is a computer model we created to look and move like a real girl. I'm not real. Men think she's sitting in front of a webcam in the Philippines. But actually we were operating her from a warehouse in the capital of the Netherlands. In just 10 weeks we identified 1,000 predators from 71 countries. To raise global awareness and to pressure governments to act we invited the world press to The Hague for one of the biggest child sex abuse cases in recent history. Instantly Sweetie became world news. This is CNN Webcam Sex Tourism. The names of 46 Australians have been handed to international police. Investigators tracked down their addresses and photos and handed them over to Interpol. She is the weapon against online sex tourism. Para ver a menores en situaciones sexuales. Tens of thousands. Thousand men wear a mask. I'm of course very happy for Terezaums that they have made this case. It's in the world. Virtual and on the internet and on the internet. Sweetie is set up for the pedagogy in the world. Pedophiles. One billion people have seen the Sweetie campaign. Webcam Child's Sex Tourism is now a globally recognized problem. But what we're most proud of predators are being stopped. Seventeen people from Britain have been arrested and children are being saved. Around 15 children aged 6 to 15 were rescued. Yes, fíjense que una idea que como digo yo esto es un golpe a la jeta como dicen acá usamos la información y la tecnología para visibilizar un problema para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y cambie una conducta. Otra manera que nosotros a veces el cotidiano se nos olvida porque la tecnología nos hace que nos olvidemos. Entonces les voy a mostrar una idea de cómo hay cosas que pasan todos los días y a veces la tecnología nos permite sacarlas a la luz con ciertos elementos de creatividad para hacer un cambio. 86% de brazilian women have been harassed in nightclubs. A partir del momento que yo falo no para você yo acho que se tiene que sair. Él simplemente cruzó mi a frente y me agarró. Still, many men say they don't see it happening. ¿Quién que va a sair en una quinta noche para dançar? Yo acho que es el verdadero mimimi de todo. So, we decided to show them. Schweppes presents The Dress for Respect. A gente construiu um vestido todo sensorizado e a gente consegue através desse vestido mensurar, no caso das mulheres vestindo ele dentro de uma balada, o quanto elas são assediadas através do toque. E a gente passa essa informação via Wi-Fi para uma central de controle que faz com que a gente entenda isso em tempo real e dê, na verdade, uma visão de quanto elas são assediadas. Vai ser legal de ver e de poder mostrar isso depois para as pessoas. Até para conscientizar e para tentar parar isso. Três mulheres wore a dress to a party. At a house nearby, we analisíse in real time every time these women were touched without consent. The dress showed how many times it happened, the intensity, when, and which parts of the body were aimed at the most. Sem tocar. Para sem tocar. With every new contact registered, the harassment became more visible. They were touched more than 40 times per hour. Nossa, que ridícula isso. Olha isso aqui já chega beijando o rosto. Meu Deus. After the launch, everyone had something to say. and that's what happened. And that's what happened. se evidencia. Y fíjense cómo eso logra traer un cambio de conducta. Les muestro uno más porque sé que he tirado ciertos temitas medio densos. Vamos a mandar uno con un poco de felicidad como para terminar. Vínculos incondicionales. ¿Cuántos de acá tienen perros? ¿Sí? Eso es como... Les hago una anécdota. Cuando yo venía de Argentina, venía de Chile, mi esposa me dijo que si el perro no entraba al país por cenaza, yo no entraba. Entonces eso siempre muestra ese amor que uno tiene. Y muchas veces visibilizar lo importante. Esta última idea que les voy a mostrar me gusta mucho porque trae una facilidad que es lo que la tecnología te permite, pero lo que refuerza es el vínculo con el perro. ¿Sí? Pets. 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 Para construir la experiencia de navegação, nos llevamos en consideración la visión de los cachorros. Diferente de los humanos, ellos enxergan en una escala de amarelos y de azuis. Además de eso, como ellos no prestan atención a imágenes estáticas, nos presentamos los productos todos en movimiento y ajustamos la frecuencia sonora para que los niños puedan ver mejor el son. Pela primera vez en la historia, quien va a comprar va a ser el cachorro, pero quien va a pagar va a ser usted. PetCommerce. Shopping online tan simple que incluso los niños pueden comprar. Siempre me río de este ejemplo porque mi esposa estoy de viaje y me hace comprar cosas para el perro que cuestan 12 dólares en Amazon más los 10 dólares que te cobra el hotel para recibirlo y el perro jugando con la botella de Coca-Cola. ¿Verdad? Entonces, con esto cierro, porque creo que está blinqueando esto. Solo los quiero dejar con un mensaje un poquito, no sé si optimista o negativo, sino al medio. Yo creo que hablaron de Gary Kasparov y él decía que la inteligencia artificial lo que hace es optimizar en momentos perfectos. Nuestro mundo no es perfecto. Al revés, nuestro mundo es imperfecto. Hay economistas que dicen que cada vez se está poniendo más perfecto por la distribución de información. Mentira. Menos en Latinoamérica. ¿Verdad? Entonces, por eso siempre digo que si se dan cuenta de lo que va a pasar con inteligencia artificial es que va a optimizar lo no optimizado. Fue como lo que pasó con la publicidad cuando entró Facebook o Google. Optimizaron lo que no estaba optimizado. Y eso siempre tiene una ganancia grande al principio, pero muchas veces no se sostiene en el tiempo. El segundo punto es que quizás nos pongamos un poco más vago. ¿Verdad? No sé si han visto esas películas donde están los gorditos que no se quieren levantar porque todo le llega. Desafortunadamente al ser humano le gusta eso. No es tan racional como la gente piensa. Entonces, por eso siempre digo que lo más importante respecto a inteligencia artificial es que nos va a ayudar. Es otra ola como la época industrial. Va a haber otra que sigue donde nosotros salimos, nos fue mejor y estamos un poco más contentos. Y eso hay que entenderlo. Pero, creo que lo más importante es que a nosotros lo que nos mueve es lo que nos atrae. Y todo el mundo comete siempre los mismos errores. Yo siempre doy el ejemplo. Si hubiese conocido a mi esposa, mi esposa argentina, y le hubiese dicho hola, pues yo soy de Puerto Rico, bailo como Ricky Martin, canto como Chayanne y bailo salsa. Es capaz que ella dice compro. Pero la verdad que no. ¿Verdad? El ser humano es mucho más complejo que eso. Entonces necesita entender de cierta manera cómo esa complejidad se lleva a la realidad y trae espontaneidad. Y eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Y por eso con esto termino que yo creo que al final del día no es si uno es mejor o el otro, sino es que las ideas son las que nos ayudan a crear demanda, atractividad, son las que ayudan a cambiar conducta y también tangibilizan muy rápidamente para que nosotros entendamos que son las narrativas que siempre nos han ayudado a existir por toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias.